Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno pues, hola. Hoy vamos a ver un haul de lo que pedí versus lo que recibí. Todo lo que tengo aquí son cosas de páginas chinas y también tengo los zapatos más bellos del mundo. Entonces, aquí tengo una caja que vamos a ver ahora. Aquí tengo cosas que me enviaron de regalo. Esto es una página china que usualmente hago colaboraciones. Se llama Copsheet y me enviaron trajes de baño. Estos son unos panties que van como amarrados acá. Realmente un poquito fuera de lugar ahora en invierno, pero de igual manera se les agradece. Y estos zapatos, que me gustaron muchísimo, son unas botas que están preciosas. Hace muchísimo tiempo yo quería unas botas así como estas y pedí estas en Zaful, las cuales me han gustado muchísimo. Miren qué cosa tan hermosa. Aún no las he utilizado. Las pedí como referencia, si lo desean, en 6-7 y corre 7, o sea, me quedan bien. Así que si quieren pedir algo en esta página como referencia, pídanlo en su propio size porque les va a servir. Por otro lado, aquí también pedí este suéter que la verdad ustedes me han dicho que les ha gustado muchísimo. También es de Zaful y tiene como que un abiertito aquí que está muy, muy hermoso. La manga es así, como que súper grande, que es lo que me gusta. Y es un crop top. Díganme si no está bello. A mí me encanta. Otra cosa que pedí también en Zaful, pero salió de muy mala calidad, fue esta blusa. Y la verdad yo lo intenté porque la blusa me gustó muchísimo. Es una blusa así como que amarradita delante y como que le sobran las tiritas y te la pasas por la cintura. Pero se le fueron todas estas cositas. Incluso yo lo intenté, intenté salvarla, la pegué con silicón. Pero de igual manera se les fueron todas. Esta blusa salió de muy, muy mala calidad, lamentablemente, porque realmente me gustó mucho. Por otro lado, pedí esta falda también en Zaful. La pedí en Small, la cual me queda un poquito justa porque no, como que no tiene stretch, pero de igual manera está bonita. Es una falda básica, negra, no tiene nada de emocionante, pero a mí me gustó. Esto yo lo pedí en Gamis, Gamis, no sé cómo se pronuncia. Les voy a dejar todos los links allí debajo. Y esto lo pedí porque se lo vi a Mariale. Y también vi otras youtubers que tenían el dichoso huevo este, que lo tiras y como que se vuelve como tipo un slime. Y bueno, pues yo de antojada también lo pedí. Les voy a contar que, o sea, esto huele como un huevo podrido, en serio. Y yo lo eché como que en un sitio porque yo juraba que tú lo echabas y luego se volvía como el slime. Y realmente era como agua, era agua que olía horrible. Esto lo dejé aquí solamente para mostrárselo a ustedes, pero con miedo de que esta vaina se botara en la caja. Porque eso huele de verdad a huevo podrido. Eso está horrible. Y por otro lado, Wisi me preguntó que para qué yo pedí esto, pero que esto me parece la cosita más chula del universo. Son como cositas así, suavecitas. Y esto se supone que es antiestrés. Lo único que huele muy, muy a plástico, pero aparte de eso, me encanta estarle haciendo como quemardades a las pobres foquitas o no sé lo que sea. Y me gustaron muchísimo. Esto también lo pedí, creo que fue en Gamis, Gamis, ¿cómo se pronuncia? Otra cosa que había aquí es esta hermosa taza. Y la cogí para poner las brochas, porque así está como que en mi mesa y se ve un poquito más bonita. La cual me gustó muchísimo. Creo que voy a pedir otra, ahora está así para el café. Esta es así como que de un extraterrestre. La puse aquí porque tengo esta de gatito, aunque miren lo que le sucedió. Se le rompió esta partecita acá. Y esta es de unicornio. Esta yo la pedí en Forever 21. Esto era algo que yo quería probar hacía muchísimo tiempo. Estas son las dichosas tizas para el cabello. Y como mi cabello es negro, yo quería ver si esto realmente funcionaba. Así que vamos a experimentar esto juntos. Se supone que esto te lo vas frotando en el cabello y le va dando color. Ya he visto personas con cabello rubio que dicen que funciona. En mí, aparte de mis dedos, no funcionó en el cabello. Voy a probar con esta rosada, que es la más clara de todas. Y la verdad, esto es un feo total. Señores, mujeres con cabello negro no compren esto porque no les funciona. Yo la verdad lo pedí porque hace mucho tiempo tenía la curiosidad de saber si esto realmente pintaba en cabello negro. Y no pinta, no lo compren, no gasten su dinero. Ahora sí, vamos a pasar a la ropa. Y miren qué blusa tan bonita. La verdad me gustó muchísimo. Y por lo menos el crop top. Esta no se siente de mala calidad, pero esta se siente de muy, muy buena calidad. Así que yo les recomiendo esa blusa. Aparte de que está súper diferente, también está de buena calidad. Entonces, un plus. Y por otro lado, este vestido yo me lo puse y subí, creo que fue un video, a la historia de Instagram, en el cual muchas, muchas de ustedes aún huele a perfume. Me preguntaron que de dónde era. Bueno, es de una página china y creo que ese es de Zaful. Les voy a dejar todo allí debajo por si tienen alguna duda, por si les gustó algo de lo que yo les estoy mostrando aquí. Esta blusa, también me preguntaron, porque subí una foto a Instagram, que de dónde era. Bueno, es de Zaful y miren qué bonita. Tiene como que este nudito aquí, es súper simple, pero a la vez es muy bonita. Y yo que soy lo más básica del mundo, también pedí este suetercito, que es así como cruzadito delante. Y les voy a poner una imagen para que lo puedan entender mejor. La jelly, lo más básico del universo. Una blusa blanca, nula. Una blusa blanca que no tiene nada especial. Y por último, en ropa, pedí este vestido, que también les voy a poner una imagen para que lo entiendan mejor. Es un vestido de buena calidad. Es como una licra que extiende bien, se siente muy, muy bonito. Y por último, de esta tienda de Gamis, Gamis, o cómo se pronuncie, pedí, ups, este espejo, que ha sido mi espejo favorito. Ustedes saben que tenía como que otro espejo allí de luces. Pero la verdad, lo cambié por este, porque este pesa muchísimo y se siente de muy buena calidad. Algo que me gusta es que este lado es normal y de este lado tiene un súper, súper zoom. Si quieren invertir en un espejo de luces, como que para su mesa de maquillaje, les recomiendo que inviertan en este, porque está buenísimo. Y por último, los zapatos más bellos del universo. Miren qué hermosas están estas botas. La verdad, me gustaron muchísimo. Son así como que en un estampado chino, diría yo, no sé. Me gustó porque tiene taco bajito, entonces como que para invierno está chula. La pedí en 6-7. También me quedó perfecta. Me gusta el estampado, se siente de buena calidad. La verdad, me ha gustado muchísimo. Y bueno, eso fue lo último que pedí ya. Señores, y ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Ya veo que no me queda absolutamente más nada. Espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los espero mucho.